La artista tapatía Carla de Lara no se prodiga mucho en los espacios expositivos de Guadalajara, sin embargo, recientemente la Casa Borel acogió una muestra de su obra Mundos etéreos, cuadros y esculturas repletos de jirafas, leones, elefantes, payasos y un montón de personajes más salidos de cualquier circo y de la imaginación de Carla, Carla de Lara. Hola Carla. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo surge Mundos etéreos? Pues mira, Mundos etéreos es una colección que viene en parte de mi imaginación, en parte de lugares y situaciones reales, ¿no? Entonces es una combinación, una buena sinergia de fantasía con realidad, está situada en un periodo de tiempo, como finales de 1800, principios de 1900. Y es blanco y negro porque esa época yo así la veo en mi mente, blanco y negro, ¿no? Entonces recreo toda esta parafernalia de la aristocracia de la época, pero la voy conjuntando un poco con el mundo del carnaval, que más que circo en esa época era como carnaval y era cuando todavía los circos o los carnavales tenían animales, la gorda del circo, el hombre fuerte, o sea, todo este tipo de personajes entre míticos pero también reales, ¿no? Y me parece como un mundo de fantasía con el que todos crecimos, que te remonta a tu infancia pero al mismo tiempo te deja como la nostalgia de las épocas pasadas. No sé, no sé, como que tiene mucho impacto en mí, yo pienso que tal vez son reminiscencias de vidas pasadas o algo así, pero es como un periodo en el tiempo que a mí me gusta mucho. Y también en el espacio está situado como en países europeos. Entonces todo este estilo de vida como que va mucho conmigo, con mi personalidad. Porque además estamos hablando, Carla, de una exposición amplísima, son cerca de 90 piezas entre cuadros realizados en grafito y cera y esculturas, pero además cerca de 90 piezas que realizaste, si no tengo mal entendido, en siete meses, que es muy poco tiempo. Aproximadamente, sí. ¿Y cómo lo haces? Pues mira, yo trabajo muchísimo, o sea, la verdad es que no paro de trabajar, es algo que mínimo trabajo entre 10 y 12 horas diarias, muchas veces trabajo toda la noche y fines de semana. Sí, sí puedo decir que soy rápida en lo que hago, pero también es mucho trabajo y mucho tiempo que le dedico a las colecciones. Y soy muy apasionada cuando algo ya me empieza a gustar y encuentro el hilo conductor. Entonces, hace siete meses que la estoy preparando, pero no hace siete meses que la conceptualicé, o sea, de eso hace más tiempo, ¿no? Y que hice algunas piezas y encontré como la idea de lo que quería hacer. Una vez que ya te pones a trabajar, pues se va pasando el tiempo más rápido. La crítica se ha referido a ti como una artista de creatividad caleidoscópica e incluso creo que tú en alguna ocasión has dicho que eres creativa hasta la cocina, Carla. Sí, es verdad. Pues mira, yo la verdad es que me aburro de hacer una misma cosa. O sea, yo soy más conocida por todo lo que hago de arte pop. De hecho, hay mucha gente que dice que yo soy una artista pop, pero en realidad yo he hecho de todo. He hecho abstracto, figurativo, cubista. Ahora estoy haciendo como mundos mágicos, un poco surrealista. Pero siempre estoy cambiando de técnicas, de escenarios, de personajes, de diferentes formas de trabajar, ¿no? También no soy muy de utilizar un mismo material, una misma técnica, ni de seguir las reglas de las técnicas tampoco. Ni tampoco un mismo estilo, ¿verdad? Porque si uno revisa tu trayectoria, tu obra, a lo largo de este tiempo ha cambiado. Trato de hacer colecciones con una sinergia como esta, pero voy cambiando del cielo a la tierra y lo único que podrán decir que es una constante en mí es que no pueden saber qué va a haber la próxima vez porque seguramente va a ser diferente. Decías hace un momento que, bueno, a ti lo que te gusta es trabajar, pero ¿cómo es un día de trabajo en la vida de Carla de Lara? Híjole, mira, yo me levanto muy temprano y me voy a mi estudio y no salgo de ahí en todo el día, o sea, mínimo me estoy 10, 12 horas. Y pues todo el tiempo estoy pintando, o sea, me falta como tiempo para hacer todo lo que se me ocurre. Ya tengo todos los días algo que hacer y en el camino se me va ocurriendo más, o sea, siempre voy presionándome a mí misma porque me falta el tiempo para hacer todo lo que quiero hacer. También, ¿sabes qué pasa? Que muchísimos de los artistas plásticos, no solo en Jalisco, en el mundo, llevan ellos toda la parte de pintar, vender, promocionar, darse a conocer. Y yo, gracias a Dios, tengo todo un equipo de gente que hace todo lo demás y a mí me dejan pintar. Entonces, mi esposo, que es mi representante, él se encarga de las exposiciones, de ver a los RPs, de conseguir los lugares donde voy a exhibir, de hacer toda la logística, de los viajes, de las venidas. Entonces, pues eso me deja tiempo para hacer mi trabajo. Tu obra forma parte de colecciones importantes, no solamente en México, también en el extranjero. Y expones muchísimo fuera de Jalisco. ¿Por qué, Carla? ¿Por qué tan pocas muestras tuyas aquí en la ciudad? Pues mira, la verdad es que mi carrera se ha ido haciendo como de fuera hacia adentro. O sea, las cosas se fueron dando así, me fueron abriendo espacios y posibilidades de exhibir en mis inicios, en Europa, en Asia, en Estados Unidos. Y pues ahí se fue forjando mi carrera porque se fue dando. Y la verdad no es que hice el intento y no pude aquí, sino que no lo intenté. Pero no es una ciudad fácil tampoco, ¿verdad? Ahora que llegó un momento en que dije, bueno, yo soy de México, quiero hacer más cosas en México, pues se me ha ido dando fácil hacerlo en la Ciudad de México, en Monterrey. Guadalajara no es fácil. Guadalajara no es fácil. Y parte es que uno no es profeta en su tierra, pero además es una ciudad donde yo siempre he dicho que hay un semillero de artistas muy buenos en Jalisco. Hay tantos que no nos valoramos unos a otros, no nos valora la sociedad. O sea, hay tanto arte y creatividad en Jalisco que ya la gente lo ve común. Y eso no pasa en otros países. En otros países lo ven magnífico, lo ven extraordinario. Aquí lo ven como cosa de todos los días. Y en otros lugares como, bueno, dentro de México, por ejemplo, en la Ciudad de México, yo exposición que hago, exposición que se vende, que va bien. Aquí cuesta mucho más trabajo. Sin embargo, pues ahora, por ejemplo, esta exposición la estoy haciendo un poco por darme gusto. Y porque muchos de mis compradores, de mis coleccionistas de aquí siempre me están diciendo, oye, ¿cuándo vas a hacerlo en Guadalajara? ¿Cuándo vas a exhibir aquí? Y pues bueno, ahora dije, vamos a hacer algo aquí en Guadalajara. Algo que en realidad duró muy, muy poquito, como tus mundos etéreos, pero que en cualquier caso la obra está ahí en tu estudio. A la gente que le interese se puede acercar, apreciarla y comprarla, ¿no, Carla? Sí, desde luego. Yo tengo un estudio que es muy amplio y ahí exhibo mis colecciones siempre. La verdad, aunque está lejos porque está en tonalá, la gente que le interesan mis piezas siempre me va a ver hasta allá. Entonces, pues siempre tengo mucha obra en exposición, yo siempre tengo abierto mi taller para quien quiera ir a verme trabajar o quien quiera ir a ver mi obra. Muchos artistas plásticos amigos van a trabajar ahí porque, no sé, les gusta el espacio, compartimos ideas, técnicas, trabajamos a veces en conjunto, hacemos a veces piezas juntos. Es un lugar agradable para trabajar. Entonces, pues claro que sí, el día que alguien se interese por ir a conocer mi lugar de trabajo, pues están abiertísimas las puertas. Carla, pues un placer haber compartido este breve espacio también contigo. Y ya lo ha dicho el artista, las puertas de su estudio están abiertas. De verdad, no se pierdan la oportunidad de apreciar las maravillosas obras que forman parte de la exposición de Carla de Lara, Mundos etéreos.